estás escuchando la pulidora el primer podcast en el que hablamos de parque soy juan carlos muñoz parquetista desde hace más de 20 años aquí te daremos información técnica novedades noticias y todo lo relacionado con este oficio arrancamos la pulidora para hablar de parque bienvenidos a un capítulo muy especial de la pulidora el episodio número 100 la verdad que es que me hace muchísima ilusión llegar a este número es un podcast que empezó porque quería crear un canal que estuviera orientado a hablar con el profesional a contar historias a bueno un poco relacionado con lo que hay dentro o que no se ve tanto por fuera de este oficio en el que podríamos pues tener un micro abierto a poder contar pues batallas como es el podcast de hoy que está basado en batallas y un poco bueno que fuera un canal de comunicación abierto que pudiera venir cualquiera contar su historia hablar charlar sobre parque discutir diferentes temas también poder bueno hacer especiales hablando de tipos de madera como tenemos luego salió la historia de las marcas que bueno se me ocurrió y me parece muy interesante no sé a vosotros pero a mí las contar la historia de las marcas conocer cómo empezaron dónde están cómo han ido evolucionando en la historia pues me parece muy interesante miré y la verdad es que no hay ningún podcast actualmente en español que hable sobre parque específicamente sobre parque si hay algo de carpintería y bueno ahora salen algunos podcast hablando o en vídeo podcast sobre oficios pero específicamente de parque tan tan concreto como este que yo sepa no había y no hay y bueno es es un podcast que bueno a ver no hay en españa en eeuu en inglaterra así que los hay y bueno tienen muchísimas escuchas tienen cientos de capítulos patrocinadores o sea el tema del podcast tiene en españa la verdad es que sí que está más en abierto ahora o sea está se está escuchando más y a raíz de la pandemia se empezó a utilizar la gente su por lo que era un podcast y y se está escuchando más podcast porque hay podcast de todo pero de parque no había y por eso también lo hice porque creo que es un tema que bueno sirve para el podcast los oyentes bueno pues vamos subiendo 100 podcast empecemos como todos sabéis y si no os animo a ir a escucharlo mi mujer y yo patrí y la verdad que estuvieron muy bien pero ella bueno pues tampoco es que le gustara especialmente me ayudaba a mí y hacíamos pocas que creo muy divertidos pero bueno por circunstancias pues ella ya no no puede grabar y yo he querido seguir y bueno la idea es que vayamos creciendo en escuchas por bueno capítulos que sobresalen por encima de otros que veo que se han escuchado más que veo que tienen más éxito y otros que no tanto pero bueno en general esto muy contento lo que sí que me gustaría es que me dierais más vuestra opinión que me dijerais que os gusta más que os gustaría escuchar más y son las entrevistas quiero hacer muchas entrevistas en esta a partir de ahora no en esta segunda etapa podemos decir no a partir de este capítulo quiero traeros más invitados que sean especialistas en según qué temas y que podamos obtener mucha más información mucha más cualificada de la que bueno yo humildemente os pueda dar no porque no soy un experto en muchos temas bueno no soy un experto en nada vale soy no dejo de ser un parquetista igual que muchos de vosotros con bueno más o menos experiencia hay temas que conozco más hay temas que he hecho más y bueno lo que sí que es me gusta muchísimo este oficio es mi pasión y es mi trabajo no entonces pues me gusta comunicar y me gusta hablar de parquet entonces bueno pues que os gusta más y gustan más estas entrevistas que quiero traer y que hemos hecho alguna o también si os gustan las historias de marcas tenemos más historias de marcas cuando hablo sobre especies de maderas si queréis también que traigamos más especies de maderas que no conocemos tanto o que se utilizaban más o menos y ya no se utilizan tanto para conocer pues bueno lo que es el medio no lo que estamos tocando que es la madera y también bueno pues luego tenemos algunos capítulos monográficos de sobre tecnología sobre que uso en mi día a día sobre cosas que se me ocurren pero bueno decirme que os gusta más que os gusta menos y bueno aquí sobre todo lo que tenéis es un micro abierto para contar lo que queráis vuestra historia hablemos de un tema debatimos sobre algo y bueno estoy pensando siempre temas y novedades para para el podcast no porque me me gustaría llegar a más gente a más profesionales incluso hacer algunos más enfocados a las personas que están interesadas en los suelos de madera no también tienen entrada a los los otros suelos no los suelos sintéticos o pavimentos ligeros no pero la madera es algo que nos une a todos y tenemos que hablar más de madera entonces bueno este capítulo de hoy es especial quería hablar de hace tiempo de de este tema y en el capítulo de hoy os vamos a contar historias de horror sobre parquet bueno este lado así por título de alguna forma y bueno es se trata al final de contar de contar que nos hemos encontrado pisos que hemos ido a ver o a reparar y nos hemos encontrado con sorpresas porque otro profesional otra persona pues no había hecho bien el trabajo y hemos tenido que ir a repetirlo o ir a repararlo no y por eso he pedido a diferentes profesionales que nos contarán sus sus historias de horror que se han encontrado a la hora de ir a hacer un trabajo o a repararlo y bueno tengo algunos audios la verdad es que estoy contento con la gente que me ha enviado los audios suficientes si tenéis o se os ocurren algunas escuchando este podcast y queréis enviármela pues me los enviáis y hacemos una segunda parte no estaría también genial y bueno sin más entramos en los horrores del parquet cuando vamos a hacer una reparación podemos encontrarnos sorpresas ocultas bajo el suelo es lo que nos pasó a nuestro amigo manuel gallardo de sevilla que bueno ha tenido como vamos a escuchar más o menos suerte en los trabajos que ha hecho que ha ido a reparar pero tiene también alguna anécdota guancar lo que hay buenas tardes la verdad que es que no sé muy bien creo que no me ha pasado nada sin excepcionar que me haya encontrado ninguna aberración algo así inusual o poco poco correcto precisamente bueno el otro día que levanté unos recortes de multicapa de habían movido tabique habían quitado tabique habían tenido que reponer duelas completas de multicapa y para fijarlas al suelo y que no se les moviese habían usado 100 minutos cola de de las baldosas ¿sabes? se me tocó a la blanco es lo más lo más peculiar que me ha pasado y precisamente hace poco pero la verdad que no me he encontrado apenas aberraciones la verdad he tenido suerte y desaspectos hasta ahora sí un abrazo dios bueno pues hemos escuchado esta primera este primer error y sí a veces vamos a hacer algo hacer una reparación y el que ha venido antes pues ha utilizado materiales poco usuales ¿no? usar cemento cola para pegar un multicapa pues no es lo habitual ¿no? yo tengo una parecida quizá no fue una un horror una chapuza pero pero me pasó hace poquito fui a quitar un multicapa desgraciadamente porque no lo querían restaurar y bueno un multicapa normal de tres lamas flotante boom boom empezamos a quitar y llegamos a la zona de la entrada bueno ahí estaba como era todo flotante no lo habían encolado ¿vale? y ahí pues empezamos a ver que estaba como encolado entonces lo que habían hecho en la entrada no sé por qué todavía no sé por qué porque estaba muy malo no lo sé habían echado ahí bueno habían encolado esa zona sí que la habían encolado entonces claro arrancó de la cola arrancó una pasta niveladora que había debajo y tuvimos que acabar bueno volviendo a nivelar y haciéndolo bien para poner encima otro pavimento y bueno fue una sorpresa más que una chapuza no creo que estuviera mal o bueno o sí porque no sé por qué lo hicieron pero ahí encontré que tuve que hacer un trabajo extra cuando cuando no no tocaba venga vamos con el siguiente compañero este compañero es de José Luis de JL Parques de Valencia y vamos a ver un problema con un suelo laminado que tuvo buenas Juan Carlos buenos días o buenas tardes a ver mira mi anécdota fue en una vivienda donde donde había donde había un laminado la clienta nos llamó porque tenía un un problemilla supuesto manitas digo manitas porque la instalación está estaba muy mal hecha el problema lo tenía en el pasillo donde la tirada la tirada del laminado pasillo y salón sobrepasaban los 15 metros vale y en la persona que estuvo ahí instalando no hizo no puso la junta y la atracción correspondiente vale luego los marcos no estaban recortados para poder dejar la dilatación correspondiente y por último claro el material pues no era un material profesional era comprado en unos grandes almacenes y en oferta pues no sé si eran 6 o 8 euros vale a la estar aparte que está descatalogado evidentemente claro pues nada el cliente no quería gastarse mucho dinero y únicamente pues nada sustituimos el pasillo y recibidor buscamos un material similar en diseño y en color más o menos y nada cortamos los marcos hicimos corte en todas las puertas para poder instalar el nuevo suelo o aparte también dejamos nuestra junta de dilatación a mitad de lo que era en la unión justo del pasillo y el comedor vale el salón en este caso finalmente nada el cliente quedó contentísimo por la faena que le habíamos hecho pero su conclusión fue que el dinero que se había ahorrado pues fue prácticamente el dinero que yo le cobré por la reparación y evidentemente pues claro se quedó muy bien pero no deja de ser una reparación las cosas se deben de hacer bien pues a la primera pues nada juan carlos felicitarte por el trabajo que estás que estás realizando y nada nos vemos venga un saludo bueno pues aquí el compañero José Luis tiene toda la razón las cosas hay que hacer también desde el principio es básico y un suelo laminado vinílico parece fácil de instalar pero no lo es tienes que tener ciertas precauciones rebajar los marcos pasar el suelo por debajo para dejarle junta de dilatación aparte de lo estético porque claro tiene un clic y eso yo he visto un vídeo de este trabajo de esta reparación y bueno poner los pelos de punta lo que hicieron ahí también es muy típico el tema de los rodapiés gente que no tiene la maquinaria, gente que no sabe cómo hacerlo pues hace unas ñapas en los rodapiés increíbles mal instalados, sin ingletes, con clavos ahí casi de encofrar bueno es increíble porque aunque parezca algo barato aunque parezca algo sencillo aunque parezca, ostras esto me lo hago yo contrato a este que bueno me dice que alguna vez había hecho algo le pago dos duros y sale barato bueno y encima el cliente pues eso no es que me lo que me agarré, me lo que te pagan a ti pues ya está bueno sí pero no va a quedar igual el trabajo si se hace desde el principio bien hecho con su junta de dilatación cuando las necesitan son normas de instalación si no te gustan o no las quieres poner es lo que es este material necesita una junta de dilatación cada X metros lineales y punto no hay más tenemos que también poner claro que esto se tiene que hacer así porque aunque sea un trabajo que nos guste más o menos o que nos guste el tipo de material más o menos no deja de ser un material que trabajamos entonces se tiene que instalar bien se tiene que trabajar bien venga vamos con el siguiente ahora ah bueno yo de esta tengo también una sí sí os voy a contar una de suelo laminado hace ya muchísimo tiempo me llamaron de una casa que querían cambiar el suelo que tenía un suelo laminado instalado y que lo querían cambiar bueno chicos jóvenes y llego allí y me encuentro pues un suelo parecía nuevo pero me fijo y resulta que habían instalado alamas enteras o sea habían empezado por una parte en vez de cortar a cuartos o a tercios las lamas y ir mezclándolas pues habían hecho lamas enteras habían puesto todas las lamas enteras empezando una lama entera otra lama entera delante otra lama entera delante otra lama delante por aquel entonces eran suelos que se encolaban no eran click vale os hablo ya de hace años y le habían metido cola bueno aburrir todo manchurreado por las juntas claro todo puesto o sea seguido muy feo se quedaba muy mal y ya se empezaba a abrir por algunos sitios entonces bueno habían puesto como un paralelo ¿no? todas las tiras y donde no habían llegado pues habían cortado no habían trabajado los marcos por supuesto que no y bueno los clientes pues estaban un poco diciendo que no le acaba de gustar y uno es que no te guste que está mal hecho no es que me lo puso un amigo que bueno no tenía mucha idea pero tal y claro nos cobró muy barato lo barato sale caro eso tenerlo claro pues eso te pasamos al siguiente y vamos con el compañero Tony de Parkintex que nos cuenta dos historias para no dormir sobre el parquet relacionadas con el mundo del parquet escuchamos una la comentamos y luego la otra gracias Tony por enviarme los audios igual que a todos los demás compañeros que salen en este podcast buenas Juan Carlos mira te voy a contar soy Tony de Parkintex ¿vale? y te voy a contar una anécdota que no me ha pasado una vez me ha pasado varias por algún pobre desaprensivo que se ha aventurado a colocar a colocar parquet ¿vale? como tú sabes mi afición o sea mi trabajo y mi pasión en sí me viene de familia porque mi padre ya era parquetista y yo era un niño muy inquieto y me gustaba mucho enredar con maquinaria y demás entonces ¿qué pasa? que ya con con 14 15 años pues sabía colocar tablilla ¿vale? y era una época que eran finales de los 90 no principios de los 90 perdón y había mucho que se aventuraba a colocar parquet después de la crisis que hubo en el 85 y demás y como yo sabía colocar tablilla y muchas veces mi padre no daba abasto y la gente se aventuraba pues una vez me llamó mi padre me dijo ves a ver a fulanito que se ha puesto a colocar un parquet y no y no se no se haya ¿vale? entonces claro yo cogí mi ciclomotor me fui creo recordar a la calle Calabria con Diputación o o más arriba no lo sé de Barcelona y ¿cuál fue mi sorpresa? que vi una tablilla colocada ¿vale? y en el medio de la habitación pues un remate una tira de punta a punta más estrecha ¿qué pasó? que aquel pobre aprensivo junto con un ayudante decidieron yo empiezo por un lado tú empiezas por el otro y cuando lleguemos pensándose no sé si por bollo quedaría una tablilla entera en el centro y bueno el hecho es que yo llegué con mi maletita de herramientas porque se supone que tenían sierra y demás y me encontré una habitación empezada por una punta por la otra punta y rematada todo lo largo de la habitación en el centro pues nada arrancarme de habitación continuar y rematar lógicamente contra la pared bueno tremendo tremendo lo que se encontró Tony cuando fue esa obra ya hace tiempo bueno ahí es cuando se junta un poco no sabes lo que estás haciendo con no tener muchas luces eso no tener mucha cabeza increíble me he reído mucho con esta con esta anécdota y es que no no puedo comentaros nada porque es que ella sola se comenta ¿no? esto a ver sinceramente esto pasa porque no hay una formación no se aventuran a hacer cosas y no no saben ni lo que hacen y bueno sería interesante poder aprender y ahí lo dejo aprender o tener un sitio donde aprender a poner el parque correctamente quien quiera realmente aprender quien quiera aprender este oficio y hacerlo bien pues que hayan una serie de instructores o profesionales que enseñen bien a hacer estas cosas porque claro que luego vienen estas sorpresas venga vamos con la segunda de Tony muy buena Juan Carlos mira otra otra vez me pasó que entré con 16 añitos a trabajar en una empresa que se dedicaba a hacer un poco de todo ¿vale? pintura remiendos y entre ellas cosas parquet ¿vale? y yo entré como parquetista ¿vale? con 16 añitos y una vez pues que se daban a poner a pulir parquet sin tener ni puta idea ¿vale? y me encontré a un pulidor de mármol con la típica maquita con la que te afinan los mármoles de la cocina puliendo un local de 20 metros no quieras saber tú cómo dejó aquello ¿vale? parecía parecía un mar un mar temporal de la cantidad de bocaos y olas que le dejó nada le hice comprender al dueño de la empresa pues que había que comprar una máquina de acuchillar como Dios manda porque eso no se podía aventurar uno a pulir parquetas así con un tío que antes pulia aterrazó y se pensaba que eso era pues lo mismo y no no era muy diferente bueno aquí se se junta el intrusismo con el tampoco tener las herramientas necesarias para hacer el trabajo es otro problema otro gran problema que tenemos es que otros oficios se aventuran no solo ya instalar multicapa que es lo normal o poner suelo laminado que es lo normal ¿no? que cualquier pintor te ponen un suelo laminado porque es fácil pillan una ingletadora barata y bueno pues lo hacen claro ellos lo tienen peor porque todo el mundo pinta pero claro no es lo suyo ¿no? que cada profesional su oficio ¿no? paletas poniendo también suelo y bueno yo tengo de este tipo muy parecida a la de Tony otra otra anécdota que me llamaron para restaurar una casa bueno pues voy para allá y me dijeron que que quería que mirara lo que había hecho ¿no? lo que estaba entonces no entendía nada y me dijeron que es que tenían una persona que llevaba me dijeron más de un mes más de un mes restaurándoles el suelo y que si que lo viera para valorarlo y que me le diera mi opinión bueno pues ahí había una persona con una no sé si una roto orbital o una lijadora normal que se dedicaba a ir haciendo el trabajo por parte de ser un pintor y lo que hacía había también algunos moles en la casa era una tarima muy bonita también por eso y lo que hacía era hacía un trocito o sea a lo mejor hacía un metro y medio dos metros la lijaba la barnizaba como podía ¿vale? movía los moles encima siguiente parte claro con una lijadora orbital o sea se tiraba la vida entonces tenía que dejarlo secar poner los moles encima hacer otro trocito o sea no hacen el trabajo pues porque bueno sí lo pueden hacer pero el resultado pues era el que había no estaba homogéneo unos tenían más brillo otros tenían menos brillo luego también había mucho suelo vertical puesto en en diferentes zonas y también estaba mal hecho bueno una auténtica chapuza y luego pues eso que se tiraron pues mes y medio dos meses para hacer una casa de 60 metros cuadrados 70 metros cuadrados no sé qué pasaría yo pasé presupuesto para hacerlo todo de nuevo y nunca me llamaron vamos con el siguiente ahora toca a Raúl de Pascual Parquet que también nos explica bueno un tema de colores del parquet hola Juan Carlos en primer lugar felicitarte por tu episodio número 100 de la pulidora y que sean muchos más referente a nuestro horror de parquet bueno pues me viene a la cabeza una anécdota muy graciosa que nos ocurrió hace tiempo estuvimos lijando una vivienda que bueno pues había sido ocupada y la verdad es que bueno cuando entré en la vivienda la verdad es que pues me encontré algo que no que no esperaba en primer lugar en el salón pues tenía un tono bueno que hacía pensar y parecer que el parquet se trataba de una madera roja de un eucalito rojo o una jatova porque estaba teñido completamente de rojo cual es mi sorpresa que según voy avanzando en el resto de habitaciones me encuentro que el parquet está teñido bueno pues cada habitación tenía un color había una habitación incluso que tenía varios tonos y varios colores debe ser que bueno alguien pues estuvo probando tintes en el parquet y se le ocurrió ir tintando cada estancia de la casa de un color distinto finalmente acabamos lijando el parquet el parquet pues era un parquet normal y corriente de juego de dama de roble pero era muy difícil saber inicialmente en esa visita inicial de qué parquet se trataba la sorpresa del cliente fue cuando el parquet quedó finalizado ya supimos que era un parquet de juego de dama de roble y el resultado fue muy bueno muy muy óptimo pero es verdad que era muy complicado inicialmente saber de qué madera estábamos hablando porque habían hecho un verdadero vamos un verdadero estropicio en la madera no solo estaba de esta forma al parque sino que también las paredes bueno era un cuadro pero bueno afortunadamente se resolvió y esta es nuestra anécdota con el parque de los horrores gracias un abrazo gracias Raúl por tu por tu audio y gracias por la felicitación bueno de estas de los ocupas también tengo yo un buen horror no me he acordado estaba escuchando a Raúl y algo muy parecido bueno este es pues seguramente que los ocupas se dedicaron a pintar el suelo de colorines yo me me llamaron para una casa que había que reformar que había estado ocupada y y bueno fui para allá y cuál fue mi sorpresa que en medio del comedor habían hecho una hoguera o sea estaba todo el suelo negro quemado evidentemente eso no tuvo solución pero bueno me quedé flipando las paredes pintadas de colores y todo el suelo o sea el piso no estaba destrozado solo que había estado ocupado había estado gente que no pagaron al alquiler y y bueno pues en medio del comedor decidieron pues pues eso hacer hacer una fogata mira se tuve por supuesto cambiar todo el suelo estaba destrozado por todas partes bueno vamos con el último que es Tonis de Parques Llanos que nos cuenta cuando el profesional no sabe utilizar una maquinaria y hace cosas así hola Juan Carlos buenos días perdona que no te haya enviado esto antes bueno yo mi horror te podría contar varios he ido pensando para ver cuál te comentaba pero uno que recordaré siempre fue en la calle Valmes teníamos un un reformista que nos pasaba algunos trabajos y me llamó porque bueno le había entrado una clienta que ahí a su tienda que había tenido un problema con el parque que estaba mal barnizado que por favor fuera a verlo para hacerle un arreglo y un presupuesto y bueno tal que fui a a ver el piso no era un piso pequeño precisamente cuando llego allí la mujer con un disgusto nos ponemos a la puerta de entrada veo el pasillo lo que veía eran pues fatalmente barnizado y veo pues muchos rechupados pero mucho 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 por todos los sitios escasez de barniz en otros lados excesos empiezo a hablar con ella me dice que que había acogido a unos parquetistas que decían que tenían máquinas propias que que bueno que la habían barnizado todo el piso a pistola digo ya me lo ha dicho todo ahora han tirado barniz al agua a pistola me meto para adentro empiezo a mirar el piso y me quedo mirando a la mujer y digo señora su problema menor es el barnizado tenía unos surcos con unos desniveles de casi la mitad de un dedo de grueso a lo mejor de un centímetro o sea una barbaridad una barbaridad de hecho tuvimos que cambiar y hacer parches de tablilla porque te quedabas sin madera y bueno por otros lados canales de lijado que a lo mejor te dejaban la lija desbastada del 36 y claro veías que el barniz absorbía a tope y por otro lado pues más o menos aceptable la única solución fue pulirlo todo como te decía hacer algunos parches y pulir y barnizar para dejarlo como Dios manda y a unas sabiendas de que como el parquete había estado maltratado pues no era un trabajo óptimo ella era consciente no sé cómo le acabó el tema por parte de ella pero la verdad es que se salía de lo que es que ya no era ni una chapuza era algo peor o sea fatal bueno espero que sea suficiente si necesitas algo más dímelo ¿vale? un abrazo bueno gracias gracias Toni por tu audio bueno aquí vemos pues el gran problema ¿no? que que siempre hay que no no hay profesionales o hay o sea hay profesionales pero pero claro cuando te cuentas con unas personas que no saben confías los clientes confían en presupuestos económicos esto no lo dice pero seguramente y por qué uno es más barato que el otro pues por estas cosas ¿no? porque no saben hacer no bueno hay que saber lo que estamos haciendo saber manejar las máquinas saber arreglar las cosas y saber cómo se tienen que hacer pintar un suelo o barnizar un suelo a pistola pues bueno no es no es lo más idóneo no se hace a pistola los suelos se hacen pues a rodillo en el caso barnizas al agua o incluso bueno pues barnizas de polinánicos antiguos pues a cepillo pero a pintura a spray a pistola pues no no es lo más idóneo y bueno hasta aquí los audios de los compañeros la verdad es que muchas gracias a todos por enviármelos de nuevo y como vemos en estas historias de horror o estas chapucillas que hemos ido comentando hay un denominador hay un denominador común que es el profesional ¿no? si fueran buenos profesionales si estuvieran formados si estuvieran como tiene que ser con la herramienta adecuada pues estas cosas casi no pasarían y nada terminamos con la casa de los horrores hasta aquí el episodio de hoy muchas gracias por escucharnos si quieres contactar conmigo para cualquier tema puedes hacerlo a través de info arroba infoparque.com o a través de las redes sociales gracias por escucharnos y hasta pronto de las redes sociales Gracias.